Los analistas demen que la actual situación internacional de crisis en varios frentes tenga como consecuencia una baja participación de líderes mundiales en el Foro Económico Mundial que se celebrará en Davos la próxima semana en medio del pesimismo que recientemente empera en la economía global. La incertidumbre con respecto a las fricciones comerciales, las inestables relaciones internacionales, el plexig y el miedo a la arrendización del crecimiento de la economía que podría desborgar en una recesión mundial serán los montos que dominen la agenda de la reunión suiza que se celebrará entre el 22 y el 25 de enero. Se estima que cerca de 3.000 empresarios y representantes gubernamentales ni de la sociedad civil participen en la cita económica anual aunque entre ellos solo hay tres líderes del grupo de los siete países más industrializados del mundo el presidente japonés Shinzo Abe, la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro italiano Josebi Conte.